Hola amigos de Saludbook, soy Ezra Smarte y estos son 11 puntos claves de una dieta antiinflamatoria. ¿Sufres de inflamaciones crónicas? En tal caso, tal vez debas aplicar una dieta que combata esta condición. Aquí te explicamos sus claves. Practicar hábitos poco saludables como el consumo de alcohol o drogas, el sedentarismo y la mala alimentación provocan en tu día a día la inflamación crónica de tus intestinos. Por lo tanto, desarrollar una dieta antiinflamatoria es indispensable para mantener una buena salud. Comer grasas, alimentos procesados, azúcares refinados, cereales y harinas, sumando los malos hábitos, provocan enfermedades y el desarrollo de tumores, diabetes, secreción nasal, alergias, caída de cabello y artritis. Es vital seguir una alimentación saludable con una dieta antiinflamatoria, donde se eliminen los productos tóxicos. Todo con el fin de garantizar un estado óptimo del tejido celular. Pero antes de seguir hablando de esta valiosa información, te sugerimos que te suscribas al canal, para así tener buenas informaciones de salud todos los días. Bueno, vamos a esto. Se asocia generalmente a una reacción del cuerpo frente a golpes, picaduras, quemaduras, etc. que se perciben en la piel o en los músculos. La inflamación es justamente eso. Una reacción de los tejidos frente a agentes agresores, por consiguiente cualquier tejido de nuestro cuerpo puede inflamarse. Si la exposición al agente agresor se mantiene en el tiempo de la inflamación, se denomina crónica. En el caso de los componentes del aparato digestivo, se pueden inflamar al ser expuesto a intolerancia alimentaria, malas digestiones. Por eso, la alimentación tiene un rol muy importante. ¿De qué manera? Con una dieta bien planificada, es posible destacar los alimentos que incrementan la inflamación del cuerpo, tanto directa como indirectamente. ¿Qué es una dieta antiinflamatoria? Una dieta antiinflamatoria busca prevenir la inflamación crónica de nuestras células y combatirlas si ya padecemos. No se trata de una dieta restrictiva, para perder de peso, ni una rutina alimentaria con fecha de caducidad. Es una propuesta nutricional que sustituirá a los malos hábitos alimentarios por prácticas saludables. De esta manera, se pretende conseguir un mejor estado físico y mental. Por lo tanto, al hablar de una dieta antiinflamatoria, tenemos que tener en cuenta cuatro principios básicos. Consumir en cantidades elevadas grasas saludables verduras como fuente de agua y fibra y muchas frutas. Aumentar el consumo de todos los alimentos que funcionen como antioxidantes. Limitar la ingesta de proteínas de origen animal, excepto el pescado azul o las proteínas procedentes de pescados grasos. Reglas fundamentales en una dieta antiinflamatoria. La reconocida nutricionista Health Coach Beatriz Larrea, precisó para Bosch España, 11 puntos importantes en un plan alimentario que pretende prevenir o combatir la inflamación celular. 1. Varear y rotar los alimentos La experta asegura que es muy importante no obsesionarse con un alimento. Por más saludable que sea, de esa manera el cuerpo no se saturará. Además, favorecemos la entrada de nuevos nutrientes. 2. Tomar probióticos Son bacterias buenas que generan un efecto positivo en el equilibrio intestinal. Se pueden encontrar en suplementos alimentarios y ciertos productos como kefir, alimentos fermentados, miso y producto de soja. 3. Tomar agua tibia con el jugo medio de limón en ayunas. Con estas recetas se estimula el metabolismo y se purifica el hígado. Puedes también añadir vinagre de manzana, jengibre, cúrcuma o cayena. 4. Incluir omega 3 Existen muchos alimentos que contienen este nutriente como las semillas de chía, alga, salmón, aceite de oliva, frutos secos, cáñamo, sardinas, boquerones, aguacate y entre otros. 5. Acompañar con infusiones diarias Los más recomendados son el té verde, té de matcha y el té de jengibre. Todos contienen elevadas cantidades de antioxidantes y poseen elevadas capacidades antiinflamatorias. 6. Evitar saltarse las comidas y cenar temprano Es importante comer todas las comidas principales y procurar el ayuno nocturno. Por otro lado, la especialista explica que es necesario que el estómago descanse de 10 y 12 horas por noche. Así regenerarán las células. 7. Evitar los siguientes alimentos. Azúcar, harinas y sales refinadas. Lácteos en exceso, refrescos, alimentos procesados, carbohidratos refinados, embutidos y carnes rojas. 8. Procurar una dieta antiinflamatoria con base natural. La doctora se refiere a los alimentos frescos enteros que tengan muchos colores y que se basan en el reino animal. Es decir, evita los productos procesados que contienen cantidades exorbitantes de químicos. 9. Comprar carnes ecológicas. Así te asegurarás de que las carnes que compres no hayan sido tratadas con hormonas ni antibióticos. 10. Evitar antibióticos. Tanto como sea posible, porque son los que más daño hacen a tu flora intestinal, de acuerdo con la especialista. 11. Acompañar con ejercicio. Es importante realizar ejercicios de fuerza y resistencia, no solo cardiovasculares. Así lo recomendó la nutricionista. De esta manera queda clara la estructura que debes de seguir cuando te dispones a cumplir una dieta antiinflamatoria. Es evidente que se trata de un plan alimentario sencillo y fácil de cumplir. Recuerda que lo más recomendable es darle continuidad a tu dieta antiinflamatoria y no ponerla en práctica solo cuando sientas algún malestar. Esta decisión hará que te sientas mejor y tengas más energía y seas una persona más saludable. Ante cualquier duda, consulta con un especialista. Bueno, esto fue todo por el video. Si te gustó, regánalos un like y comenta aquí abajo. Así sabremos que otros videos traerte. Gracias.